Totalmente. ¿Y qué reformaría? La integridad territorial, eso para comenzar, después el tema de la financiación, el estado autonómico, para mí está en desuso, está pasado. ¿Y reformarla? Pues con 40 años alguna modificación habría que hacerle, pero tampoco demasiado profunda. La sucesión que no debe ser el varón en vez de la mujer, igualdad de eso, y poco más. Hay que revisarla de arriba a abajo, para actualizarla un poquito. Lo que se está demandando ahora es un poquito para el tema de autonomías también, ¿no? Hay que adecuarlo un poquito para las financiaciones de autonomías, o lo que se está demandando ahora un poquito, el tema de Cataluña, País Vasco. Ahí ya va pillado, o no lo sé, si reformaría algo, la verdad. Y no estoy de acuerdo con el 155, se podría haber hecho de otra manera. Bueno, para empezar es que quitaría la monarquía, para nombrar al Tribunal Constitucional, para nombrar al Consejo General del Poder Judicial, en fin, por determinadas mayorías. La financiación de las comunidades autónomas, yo creo que ya lleva muchos años y que debería de, necesita un poco de reforma. Gracias. 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 Gracias.